Ahora no lo ayudo ni en pedo boludo Ya te escuché que no va a ayudar eh Si pero la gente tenemos otro Otro tacto con la gente Vas a hacer fuerza boludo Ahí va, para abajo Excéntrica Me sirve Ahí va Dale boludo, metele Gracias por la motivación Dale, dale No viste lo que te dijo Thiago Dale, metele Dale, dale, una más Dale Ahí entraban una más, dos Es que no me dijiste lo que me dijo No me acuerdo que me dijo Ok, ahora te digo lo que te dijo Te jode que a mi me haya faneado y a vos dejado Me decía eso y sacaba diez más, amigo Ok, ok, ok Es el pre-entreno prohibido Ok, ok Ah, con la veinticinco No, gracias No, gracias No Mira